al respecto. Te escuchamos Vicky, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un buen mediodía. Sí, así es. Nosotros hemos viajado hacia la ciudad de Chajarí para justamente poder dialogar con un miembro de la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos hablando de Pedro Galimberti, que nos acompaña en este momento y que le vamos a preguntar, por supuesto, acerca de este DNU que ha anunciado el presidente de la Nación, Javier Milei, ayer en Cadena Nacional. ¿Cómo le va, Galimberti? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Buen mediodía para la audiencia. Bueno, ¿cómo toma usted todas estas medidas justamente anunciadas por el presidente anoche? Bueno, un decreto de necesidad y urgencia que está dictado por el presidente Milei, firmado, suscripto por el resto de los que integran el gabinete, que está dentro de la facultad que tiene la Constitución. Después, por supuesto, hay que examinar si la necesidad y urgencia se da. Este decreto tiene algunas características especiales. Es la primera vez que viene un decreto con tanto contenido y de diversa naturaleza. Por tanto, hay una situación que es nueva y que se va a analizar. ¿Dónde? Bueno, deberá remitir el jefe de gabinete al Congreso de la Nación. Va a llegar a las dos cámaras y a través de lo que es la bicameral. Hay una comisión que se debe constituir. En realidad, nosotros ayer desde el Bloque Radical le pedimos al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem, que le ofrecimos constituir esa comisión bicameral, ofreciendo la persona que desde nuestro bloque lo va a integrar, que es el diputado Francisco Monti de Catamarca, entendiendo que se viene la necesidad de tratar un decreto que es tan importante para la vida de los argentinos y que va a exigir no solo examinar si la necesidad y la urgencia estaban presentes, sino además ver el contenido en sí del decreto. ¿Cuál es su postura justamente sobre los puntos que ha informado anoche el presidente de la Nación o por lo menos de los puntos principales que todos ya sabemos a esta altura? Hay situaciones disímiles en función, yo todavía no he terminado de leer todo el decreto, debo ser franco, pero hay situaciones absolutamente disímiles. Por un lado, podemos discutir o no si la emergencia en materia de alquileres existe. Es cierto que dentro de la propia Cámara de Diputados hay tres o cuatro proyectos vinculados justamente a derogar, que es lo que aquí se propone en el decreto, y que uno puede llegar a coincidir al menos a grandes rasgos en la necesidad de tratar este tema y de que hay una urgencia. Pero también es cierto que hay algunos temas que incorpora el decreto, como puede ser, recién charlábamos fuera de micrófonos, constituir sociedades anónimas eventualmente en algunos clubes que no tienen ninguna necesidad urgente, ni hay una emergencia para tratarlo. Por tanto, el mecanismo tradicional para discutir ese tipo de cosas es con el Congreso funcionando a pleno. Me parece que va a haber una discusión que se va a plantear en lo que es esta comisión bicameral y que plantea además, por primera vez, una situación especial. ¿El decreto se aprueba en un todo o puede aprobarse por artículos, sin introducirle ningún tipo de modificación? Bueno, esto nunca ha pasado. Me parece que las características que tiene el decreto nos van a obligar en el trabajo, en la comisión bicameral, a que esto ocurra. ¿Qué es lo que piensan los otros sectores de la UCR y también del PRO? La verdad es que no sé qué opina concretamente la gente del PRO. He visto las manifestaciones de algunos legisladores de ese partido apoyando en general el decreto. Desde el radicalismo he visto mucha cautela y algunas charlas que he tenido con algunos diputados anoche en horas de la madrugada y hoy a la mañana temprano, tienen que ver con esta idea de la cautela, de analizar, de no estar en una actitud pendular de un lado al otro y de ver efectivamente, por un lado, el contenido del propio decreto y por otro lado, ver cuáles son las características y si esa emergencia está configurada o si la confección del decreto en realidad lo que esconde es tratar de evitar una discusión en el Congreso, que es el seno natural donde se tienen que dar estos planteos. ¿Se habló de algún consenso antes de estos anuncios? ¿Qué nos puede comentar acerca justamente del lugar al que usted pertenece? No, la verdad es que como ha acontecido en los días que pasaron muchas cosas que se dicen y otras cuando aparece lo escrito lo que verdaderamente va a quedar en materia normativa presentan modificaciones. Estábamos esperando que el decreto aparezca y a partir de ahora lo vamos a analizar. En forma general, ¿usted qué piensa sobre el decreto? Insisto, lo estoy por comenzar a verlo al menos en un formato escrito, lo he visto por arriba. Hay algunas cuestiones con las cuales uno puede coincidir y hay muchas cuestiones que de necesidad y urgencia no tienen nada como para tratarlos evitando el método tradicional que corresponde que es pasar por el Congreso. La Argentina tiene un sistema constitucional, hay que respetarlo y puede haber algunas coincidencias con puntos que se plantean en el decreto pero la verdad es que la norma es tan amplia que va a obligar a un trabajo concienzudo y por sobre todas las cosas ver si hay alguna posibilidad de establecer algunas diferencias. Bueno, la palabra de Pedro Galimberti entonces a muy pocas horas del anuncio del Presidente de la Nación acerca de este decreto de necesidad y urgencia todavía están analizando punto por punto qué es lo que va a ocurrir. Lo cierto es que no está nada dicho a estas horas del mediodía. Ha sido muy claro. Gracias Vicky, hasta luego. Muchas gracias. En Entre Ríos hace poco tiempo atrás el propio gobernador electo, estamos hablando de Rogelio Frigerio aseguró que habían recibido una deuda de 22.000 millones de pesos en materia de obra pública. Esto fue confirmado por el Ministro de Planeamiento Darío Schneider en una conferencia de prensa que dio esta mañana acompañado por la titular de la Cámara Argentina de la Construcción en Entre Ríos y también por el Secretario General del Gremio de la UOCRA. El estimado es de 22.000 millones de pesos de deuda que ha quedado. El tema es, puede haber esa deuda, el tema es que nos dan los fondos para poder darle continuidad y cumplir con estos compromisos. Entonces, esa es la situación compleja en la que estamos. De hecho, el gobierno está pidiendo una asistencia financiera para pagar sueldo, de manera que la caja hoy está vacía, literalmente. Por eso estamos en este momento tan difícil y que invita también a actuar con absoluta responsabilidad. Por eso uno agradece también la disposición de las empresas, de los trabajadores, de los municipios, de poder saltarnos a encontrar una salida conjunta, común, y que nos sirva a todos, ¿no? Que no genere más dificultades a la empresa, que no genere más deuda al Estado provincial y que también los trabajadores puedan tener una salida en esta situación difícil. Y que los municipios también tengan un cronograma de mayor certidumbre sobre las obras que hoy están paradas en sus municipios. Bueno, decíamos que estaban allí los representantes de la UOCRA, también de la Cámara Argentina de la Construcción. Walter Doronzoro, el secretario general de la UOCRA, dijo que el tema de la deuda de la obra pública la tiene que resolver la política y, en ese sentido, confió en las gestiones del gobernador Frigerio. También reconoció que desde septiembre hasta ahora han perdido 400 puestos de trabajo en la provincia de Entre Ríos. Mientras tanto, Laura Ereñu, titular de Cámara Argentina de la Construcción en Entre Ríos, aseguró que la gestión anterior, encabezada por Bordet, pagó todo lo que debía pagar, dijo. La deuda, en realidad, viene desde la gestión nacional. ¿De dónde podrían salir, entonces, los recursos, según lo que ustedes han podido charlar o tal vez tengan algún conocimiento, si esos recursos no están, como lo señaló el ministro? Lo que dijo el gobernador, que está con muchos pensamientos, con muchas líneas de buscar financiamientos para saldar eso. ¿Gestionar? Para gestionar. Yo creo que tanto interno como externo lo manifestó, que estuvo reunido con el presidente de la República también y, en ese marco, la semana que viene, está reunido con el secretario de Infraestructura. Me parece que ahí también van a ir aclarando el panorama de haber del compromiso de que realmente no se pare la obra pública, se dé continuidad, se revea, se revise lo que hay que revisar y que se practique con un sinceramiento qué es lo que se puede seguir y qué tiene financiamiento para no seguir endeudando a las empresas y para no tener la incertidumbre de los trabajadores. En este contexto y con esto que se ha informado, ¿cuántos trabajadores de la construcción por el momento han quedado sin trabajo? Nosotros, si hacemos de septiembre a la fecha, hemos perdido más de 400 trabajadores. Cuando se habla de esta deuda, ¿se responsabiliza por ineficiencias a la gestión anterior o hay un contexto económico que también da pie a que exista esa deuda y de la manera que se venía llevando? Bien, acá hay que analizar tres situaciones, yo claramente lo he marcado en otras oportunidades. Una cosa son las obras financiadas por la provincia, esas obras se han terminado de manera ordenada y se han venido pagando de manera ordenada, o sea que todo lo que existe hoy como deuda es de deuda corriente.